Desde pequeño a uno le va preguntando, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? En mi caso cuando tenía 5 años yo respondía que quería ser cantante, diseñadora de modas, gimnasta, cocinera y veterinario. Pero pues con el tiempo estos sueños han ido cambiando. Tuve que pasar por muchas cosas para definir a qué quiero dedicarme en el futuro. Cuando empecé a crecer hubo un tiempo en el que yo iba a la oficina de mi papá y me la pasaba increíble. Y por eso decía que quería ser abogada. Pero este pensamiento se fue inmediato tan pronto vi lo mucho que tenía que prepararse mi papá para defender y presentar un argumento de un caso. Y a mí no es que se me facilite mucho el dar argumentos. Por esta razón, tras muchas reflexiones me di cuenta de que me gustaba mucho más el tema de cirugías y las cosas prácticas. Así que empecé a indagar más sobre la carrera de medicina y empecé a pensar qué quería lograr a través de esta. Ahora definitivamente quiero ser médica y especializarme en cirugía plástica. Ya que podría cumplir la mayoría de mis metas y sueños trabajando en esta importante labor. Por lo que estoy segura de que es algo que me va a gustar mucho y que no tendré ningún arrepentimiento. Además me gustaría ver que las personas se sientan más a gusto con sus rasgos físicos.